Nuestra asocia del día es la consultora Stai Consulting que surgió en Barcelona, España en el año 2013 para apoyar a las empresas en su desenvolvimiento y guiarlas a dar el salto a la economía de innovación. La economía de innovación hoy en día se caracteriza porque obliga a las empresas a dos cosas. Por una parte, tener procesos eficientes y bien definidos de innovación que sean al mismo tiempo un activo estratégico de la empresa. Los procesos de innovación hoy en día son procesos que conducen a una empresa a tener innovaciones continuas, incrementales, rupturistas o crecientes. Todo esto está a cargo de una red de expertos con más de 15 años de experiencia y alta formación de innovación estratégica. Stai Consulting ofrece servicios de capacitación, asesoría y consultoría en innovación estratégica y despliegue de estrategias de innovación en cuatro ámbitos específicos, transformación digital y transformación organizacional, economía y gerencia digital, gestión de proyectos estratégicos de innovación y además aprendizaje y desarrollo organizacional. Para ello, nosotros contamos con una red de expertos con más de 15 años de experiencia y además alta formación académica graduada en temas de emprendimiento, innovación y estrategia. Y además, tenemos conformada una red de empresas tecnológicas que nos permite hoy en día dar soluciones y servicios integrales de consultoría en estrategia y gestión empresarial. También queremos comentar algo y es que nosotros nos preocupamos mucho de cara a nuestros clientes en que la innovación sea un concepto muy bien aplicado. Por tal motivo, nosotros ofrecemos muchas charlas y consultorías y talleres específicos para que los empresarios estén muy bien preparados en lo que es la economía y la innovación. Para beneficiarse de los servicios de Stai Consulting, contacte a nuestra socia a los teléfonos 63987 y 0984827808. Le recomendamos visitar la página www.staiconsulting.com